Mami Mami Te quiero tener Contigo quiero estar Contigo quiero estar Baby ¿Estoy recogiendo en la habitación? No Yo solo te recogiendo en la habitación Acabo de levantar a mí Y yo me levanté así Arreglo en la cama No, porque tú sufres De tocarme la puerta temprana Y yo durmiendo Yo me voy a levantar a las 9 y 50 Y si mamá te hablo Porque el día que van a ver No me voy a amarillo Y que tome la puerta de canita Y te la toco 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 Nana ya colgó Ya colgó por tu puta Ay Ya colgó Mira Ah, me voy a ir por acá Toma tu miña Calma Dale un moa a la nena Muy bien Y te la toco Y te la toco Y ya está. enrique tipo a la obra que nunca me quedado este es el que dice que viene y no viene muchas veces 15 días Si se llama Ximenín, entonces viene a Oike de Aipado. Y aquel es el ayudante, miren. Más su su. Esa es la asesoría. Si no lo tuen gallo. ¡Qué líbido! Patrón, apótenlo todo. Este es brujo, hay que ser guiado, oíste. Hay que ser en las contras, éste. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese? Jack. No, no se mata mucho. ¿Qué su tío? ¿Cómo se llama? ¿Qué es mi firma ahí? Pregúntale quién rompió el cuadro de la casa. Siento que rompió el cuadro. ¿Qué rompió el cuadro? ¿Qué rompió el cuadro? Abre. Abre. ¿Qué es la mía más linda de la casa? Fíjalo que está viendo es esto extraño aquí. Estos paellos raros. ¿Estás viendo esto? ¿Te enseñan la propiedad? ¿Te enseñan la propiedad? ¿Estás bebiendo? No, mami. Enséñalo que papi está invirtiendo para ustedes gozarlos. No, no se ve. A tu cara. Ay, mira. Cásate con un gorrito. O con un pichini. Mami. ¿Qué es la mía más linda de la casa? Ya. Pujando. Yo soy un callo entre el culo para ellos, ¿vale? Tú y yo nos parecemos en algo, los dos estamos viviendo mi vida. Estamos en el Insucrow curándonos. Día de verano, Danny Redpoint en la casa. Después estamos aquí en el Insucrow. Figura entertainment. Figura entertainment en la casa y la familia, tú sabes. Hoy es día de recreación en el Insucrow. La sobrina que está grande. La envidia no lo deja ser feliz. Tengo lo mío porque... Y brechando a los trabajadores míos siempre. Y ustedes se quedan atrás de mí. Viven, 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 viven. Yo no tengo la culpa de que te quedara donde te dejé. Yo sí tengo la culpa de salir del barrio y de que progresé. Yo vengo de abajo en mi panal desafiando... Tú sabes quién soy ya. Él no me dijo que tenía edad. Y yo tampoco andaba preguntando por ti. Si le gustó por eso es que se queda. Nunca lo llamo solito. Mamá, mami. Yo me quiero un tinte morado. De la puta pero no. Cuando yo sea más grande. El caballo de grado. El caballo de grado. El caballo de grado. Pues lo que tú quieres, ¿qué? Sí. Yo me llamo un tinte morado. Un tinte morado. ¿Y tú eres del PLD? Dime. ¿Y eres del PLD? No, mami. Para hacer mi panal favorita. Yo me lo quiero poner. Ok. Robando desde temprano a la labor. Para la obra. A supervisarle a los muchachos. Ya que esos tigres prenden un pollón peor. Ninguno prenden por el cielo. Vamos a visitar varios ingenieros que se graduaron conmigo. A ponerme el cinturón que ya salimos a la yeca. Varios ingenieros que se graduaron conmigo y... Están construyendo. En la misma zona mía. Y... Meten mano como debe de ser también. El ingeniero Ramfi. El ingeniero... Franklin. El ingeniero Wayne. Carlos Rodríguez. Tiguera con principio. Por ejemplo. El ingeniero Ramfi. Ahí está el R2. Ramfis 2. Ramfis 2. Este es el ingeniero Franklin. Nosotros no hablamos. Dejamos que abre el dinero. Nosotros nos saludamos. Siempre nos saludan primero. Y si a la discoteca llegamos. El VIP llenamos de cuero. Le damos gracia a Dios donde estamos. Porque aquí empezamos de cero. Con el diagabro. Increme eso. Increme eso. Ahora vamos a chequear la obra del ingeniero Franklin. A ver si mereció la pena en la universidad. Toda esa pena que cogí. Este era el bares. El bares. El bares. Hoy en el trato está terminando. ¿Y qué va a reparar? El bares. 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 Y si a la discoteca ha llegado, el VIP llenamos de cuero, le damos gracias a Dios donde estamos, porque aquí empezamos de cero, y ahora no sale paquetear, y ya andamos burlaos, no andamos en humildad, ahora me sale paquetear, todo me lo he ganado, yo no ando en humildad. Me sale el paquete, así que calma el pique, la rubia de Cristo Rey que rompa no refleja, yo vengo del barrio, ya tengo lo mío, ahora todo el mundazo dice que de lo mío, pero tengo claro quienes están desde cero, tengo claro cuáles están por el dinero. Este es uno de los tigres que tuve conmigo en la universidad, ya tu sabes, pura batalla, 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 pero lo logramos, cogimos otra perla, geometría descriptiva nos la pusieron en China, Manelín me la pusieron en China, geometría descriptiva, pero lo logramos, ecuación diferencial fue el final, que eso para los estudiantes de ingeniería civil, la ecuación diferencial hay que saltar y huasi, para coger esa patria. Y en vista del mar, mira el insucroup allí, ah me está con el insucroup, ya el otro copo me está con el insucroup, un chin nada más de ver, vista del mar desde aquí nos huye. Ahora me sale paqueteado, tú me lo he ganado, yo no ando en humildad, tú sabes quién soy ya, la insuperable, la mami del swagger, junto a Toxic Grove. Una pedrecita bacanamente, po, y ahí viene el tóxico que paga en Sevilla, este país es rolar, viene un camión, pájame para al lado, una pedrecita ahí se la envió el cristal, pero nada, cambia eso, llegamos a la batalla. Eso es mala y yo la majé, ya me dañaste mi mente sana, te quiero volver a ver mañana, si se pasa de palomo a tu marido, yo lo exploto a él y a todos sus panas, ya me enganché la cubana, no le pare que son ranas, tú eres la reina, orden y manda, yo soy tu Tony Montana, así es que me gusta. Esto tiene que cuando me ven con el flow puesto, la tarca azuta, que es lo que es. Estamos tranquilos, estamos trabajando aquí, pajado, hay mucha gente en la República Dominicana que vive en contra de la construcción, pero la construcción es una de las fuentes de ingresos más grandes que vive en la República Dominicana, ya que, ¿qué te digo?, aquí mismo trabajan ochenta y pico personas, y eso es ochenta gente que llevan el sustento y el pan de cada día a su casa. Yo desde pequeño le tengo a mola la construcción, porque desde niño mi sueño era vivir en una casa de plato, yo vivía en una casa de plato, yo veía que la gente pudiente vivía en casa de plato, entonces, yo soñaba vivir en una casa de plato, y yo guau, veía muchas, yo tenía familiares que construía, y yo tenía, y yo veía, soy su ingeniero, fajado, trabajando, y decía, coño, primero soy ingeniero, me gustó esa carrera de niño, de niño quise ser ingeniero, soy niño. Y cogí mi pelas, yo cogí mi pelas, papá, pero lo logré, y estamos fajado trabajando, tratando de embellecer la República Dominicana, y poco a poco seguir creciendo como constructora. Hoy en día tengo una constructora, me llamo Constructora Crow, y viví un fajado metiendo manos. No me puedo quejar, me siento bien agradecido con el equipo mío de trabajo, tanto como mi mano derecha, se llama Jonathan, que es mi hermano, el segundo Armando, luego tenemos el tercero Armando, se llama Gilberto, Gilberto, es un amigo mío de más de 20 años, más de 20 años de amistad. Y son gente, que tienen principio, ellos, ellos, y me llevan mi conducción como si fuera, como si fuera de ellos, y es de ellos, porque ellos, ellos se benefician de esto, y aparte de eso, disfrutan de la conducción. Y no, estamos trabajando, metiendo manos, las metas son, que te digo, yo necesito, que lo que me queda de vida, yo quiero hacer un edificio en cada pueblo de la República Dominicana, en cada provincia, y me lo propuse y lo voy a hacer, de aquí no para Santiago, o sea, mi próximo edificio va a ser aquí mismo, el Tropical del Este, el solar que tengo allí, luego brincamos para Santiago, hacer el Crow 5. El Crow 4 lo vamos a hacer por aquí, el Crow 5 va a ser Santiago, ya que estoy ubicando el solar allá, y mi gente de Santiago, yo adoro Santiago, ese es uno de los pueblos que más me gusta, y vamos para allá, me tomamos, ya ustedes saben. Se mueve como una anaconda, tan loca que yo se la ponga, ella me dice que soy el Gretti, que la pone cachonda, es que yo tengo el menudo, pa' que ya no pase trabajo, contenta me lo pone duro, y yo rápido le doy pa' abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!